Que se quede un abinito sin estrellas, que pierda el somado de su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el canela de tus pies que no muera. Si perdieras su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y 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 tú. Me importas tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Todos los negros, y el canela, que me llega a desesperar, me importas tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, nadie más que tú. Todo lo mejor para las hermosas chicas que hoy se encuentran acá, y el de canela. Me importas tú, y tú, y tú, y yo, y solamente, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos de los piel canela, que me llegan a desesperar, me importas tú, y tú. Y solamente tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú.